Yo la verdad la quería ignorar hasta acá, porque ella inició una guerra personal en contra mía, sin saber por qué, desde su Twitter, cuando hicimos la campaña Chau Ford, que logramos eliminarlo, ella se sumó a eso y empezó a atacar, vaya a saber por qué intereses. Porque es amiga de Ford. Porque es amiga de Ford, bueno, porque es amiga de Ford, entonces entró a meter conmigo, con mi vida privada, porque ella después dice no se metan a mi vida privada, habló de mi mujer, habló de todo. Yo la verdad no le contesté porque no me interesaba, solamente le recordé, le recordé, cuando este país pasaba por su peor momento, cuando este país desaparecía gente, cuando en este país estábamos en estado de sitio, cuando este país estaba gobernado por una dictadura militar, ella era la amante, novia, amiga, vaya a saber de quién, de uno de los peores genocidas que recuerda la historia. El almirante Macera, el almirante Macera, hoy seguramente en el infierno, calculo. Y yo la recordé nada más que eso, pero nada más. Uy, se puso, ahí está, esta era la pareja en aquel momento, cuando lo llamaba Barbasul. Bueno, tengo datos de cómo se encontraban en Italia, cómo un famoso exjugador y técnico se le tiró y lo mandaron los monos de Macera casi, se lo llevan puesto. Bueno, hoy habló creo que en Desarrollo Americano, y la verdad me encantó que haya hablado, porque no hace ni falta que yo le responda. Porque se metió en un berenjenal, donde la verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer, y demuestra que tiene inteligencia sobaco, porque a la hora de responder, respondió muy mal. Casi no hace falta que le responda. Habla sola, y a veces. Nunca hay que, bueno, nunca hay que placer con un estúpido, porque te gana por experiencia. Siempre. Entonces hay que dejarlos hablar. Me adelanto, nada más, porque yo no lo vi, porque estaba justo en la radio, laburo. Es terrible, Jorge. Pero dicen que la explicación que da... Es terrible, pero como vos bien decís, queda condenada por sus propias palabras. Pero quiero agregar dos datitos, yo quiero escucharlo también. Vale, vos también quiero escucharlo. Yo quiero agregar dos datitos a lo que va a decir. Porque estábamos laburando nosotros en la radio, en vivo, entonces no pudimos, pero nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban. Un adelanto, después entero lo ponemos. Yo no sé si yo voy a agregar algo. Pero si quieren mis compañeros, Luis, quiero... Yo quiero, yo quiero. Sí, no hay problema acá, todos tienen la libertad de decir lo que quieran, dale. ¿Viste últimamente intrusos? Sí, hay un efecto de decisión que pone en la macera. No logró realmente que me pase nada. Lo que Arrial dice es que yo tuve relaciones con él, yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si los hubiera tenido, no lo voy a decir. Hasta ahora la corte de la Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté o me dejé de acostar, señor Real, es mi problema y me lo banco yo. Soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís con la edad del señor joven. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. ¡Termendo! ¡Termendo! Acaban de escuchar esta frase, que salgas con un genocida no significa que salgas con los 30.000 desaparecidos. Eso es terrible. Te digo, por eso digo que no hace ni falta contestar. La verdad, hasta siento que cualquier respuesta que yo le pueda dar está de más. ¿Por qué está la respuesta de alguien consciente de que en aquel momento estaba saliendo con un genocida? Consciente de lo que estaba sucediendo y sin embargo no tuvo priorito de salir con un asesino. Un genocida. Es verdad que no la va a llamar la corte de la Haya. Porque es su vida privada. Lo que yo digo es, hay que tener estómago. Hay que tener estómago para acostarse con un asesino como es. Sabiendo que lo era además, porque lo sabía. Y hay datos de Italia, del... ¿Tendrás todavía? ¿Tenés el Bulgari de oro todavía? ¿Tenés el Bulgari de oro todavía? Sé que te daba un poquito de vuelta. ¿Lo tenés todavía? ¿Te acuerdas cuando lo llamabas Barbazul? ¿Te acordás, no? Que era el código. ¿Te acuerdas en Italia? Cuando fueron a un partido, creo que debutó Maradona en la selección en ese año. En la selección mayor, ¿eh? Años 79. 79. 9. 79. 79. Está aventura con el dedito, pero te quiero dejar con el dedito así, porque después vamos a hablar del tema. Pero la verdad, nada más que esta frase, después se mete en otra cosa, ya se mete... No, pero esto es una barbaridad. No, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Primero, que lo haya dicho. Y segundo, que no haya salido a pedir disculpas. Claro. Porque adentro no es el tema de que no saliste con 30.000 desaparecidos. A lo mejor utilizaste cosas que habría que ver su procedencia. Muy bienventura. Muy bienventura. Ojo, que algunos regalos de eso no hayan sido parte de esos 30.000 que en los que vos no saliste, pero sí usaste. Ojo con eso, pero en la respuesta, por eso digo, y dijo más barbaridades, ¿eh? Dijo más barbaridades, con una... Además, no, sin largar nunca la bicha. Sí. Y hasta la bicha tenía... Que hasta parece buena. Sí, la bicha. Pero ahora, ¿por qué no la pueden llamar, digamos, a declarar o a que quede su testimonio? Pero, ¿por qué no? Porque ella no iba a la ESMA ni estaba en las torturas. Eso lo creo. Pero puede haber escuchado cosas... Seguramente que una persona... No importa. Escuchado. Acá la cosa es... Ella critica, ella empezó esta guerra conmigo desde la nada, yo no le contesté, le tiré un par de cositas de macera nada más para recordarle esa época y todo. Pero ella lo empezó, de esa impunidad que cree tener. Yo la verdad, ¿qué fue? Que la tuvo durante muchos años, Jorge, convengamos eso. Ese señor que... Ojo que esta señora apuntaba a gente, y esto es puntual. Sí. Es puntual, ¿eh? El dedo siempre lo tuvo duro, ¿eh? Y en otras épocas fue grave. Ya, antes del dedo, ¿eh? Poné otra de las imágenes estas. Quiero decir, para dejar una, para muchos chicos, porque ella dice, hoy la generación de hoy cree que es una marca de lado, ¿no? Bueno, este señor que están viendo ahí, chicos, es responsable. Estábamos hartos ahora. Es responsable de la historia más negra de nuestro país. Es responsable de 30.000 desaparecidos. Es responsable de que este país haya vivido su peor historia. Es responsable de que hayamos vivido con miedo del 76 al 83. Es responsable de que todos éramos prisioneros en nuestro país. Es responsable de haber sido amo y señor de la vida de muchísima gente. No solo de los 30.000 que desaparecieron. Es responsable del robo de bebés. Es responsable del robo de bienes. Porque no solo desaparecieron, sino que se llevaban todo lo que podían. Rapiñas, rapiñaban. Bueno, con este señor, salió esta señora. Y en vez de decir... Porque el último dice, sí, la verdad, no sabía. Pero hoy, años después, lo reivindica. Porque dice, bueno, salí con un genocida, no me hace genocida. No, nadie te acusa de genocida. Nadie te acusa de genocida. Pero bueno, ahora vamos a seguir. Pero por eso digo, por suerte está ella misma para enterrarse. No hace falta ni darle una palada. No hace falta ni darle una palada.